China confirmó que su flota puso en servicio a principios de este mes un nuevo destructor de misiles guiados modelo 055, el segundo de este tipo que estrenan dos años, mientras continúan las tensiones en los mares de Asia Oriental, donde Pekín mantiene disputas territoriales con distintos países. Se trata de un destructor de 10.000 toneladas que bajo el nombre de Lhasa, capital de la región autónoma del Tíbet, puede liderar misiones en solitario, aunque está llamado a escoltar portaaviones. La potencia asiática tiene ahora dos en servicio y espera tener siete operativos para 2025, uno de ellos de propulsión nuclear. El Lhasa formará parte de la flota del Mar del Norte de la Armada China, cuya estrategia no solo pasa por afrontar retos en el Mar de la China Meridional, Taiwán o las disputadas islas de Senkaku y Diaoyu, sino que busca reducir la distancia con las capacidades estadounidenses y salvaguardar sus intereses comerciales a lo largo del mundo.